muy buenas tardes a todos los que están viendo ya me conocen quien soy soy el mejor el mejor reportero periodista como quiera tomarlo en el palacio de gobierno otra vez desde el palacio de gobierno con su seccioncita de 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 mentiras y que no sé qué y que fake news quieren afectarnos desde el palacio de gobierno nos quieren desprestigiar desde el palacio de gobierno siendo que aquí en este programa yo crico gómez del pool doy la noticia como es no le ponemos no le quitamos nada nada la noticia la damos integrar la gente tiene que enterarse lo que está pasando en el país mediante mediante un periodismo objetivo claro y congruente y que más que 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 su servidor crico gómez del pool aunque desde palacio de gobierno diario nos atacan mi querido Humberto Humberto Pajas este gobierno que no entiende lo que no quiere entender desde palacio de gobierno ahora le preguntaron por la investigación que es cuando sufrí el atentado ese atentado de ciento setenta y cinco mil balazos que recibió mi camioneta blindada el presidente no dijo nada eso caso omiso a todo lo que estaba pasando mi querido mi querido Humberto Pajas tú cómo ves que todo esto que está pasando mi querido Humberto Humberto Pajas no porque le puedo decir usted es el mejor yo creo que pues le tiran a usted porque pues la verdad pues le tiene envidia y usted sabe que que lo que usted hace está bien y yo estoy a sus órdenes aquí como como un perro que es lo que soy exactamente exactamente un perro fiel como lo acabas de decir tú muy bien mi querido Humberto Humberto Pajas bueno tenemos varias noticias aquí para toda la gente que nos sigue en este gran canal de una audiencia extraordinaria que somos un canal que tiene una audiencia que no la tienen no la tiene el presidente por eso es que el diario me ataca en la mañanera yo le preguntaron que si había avances en el en la investigación contra el atentado que recibí donde salí leso prácticamente no me pudieron hacer nada los cien mil balazos los esquivé de una u otra manera no pasó absolutamente nada bendito sea Dios aquí seguimos por la cabeza pues no 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 pasó nada sigo bien íntegro pero lo que más me molesta es eso que no haya ningún avance en la investigación yo he preguntado y he marcado a la a la fiscalía le digo cómo va mi avance qué pasó quiénes son responsables y no me dicen absolutamente nada lo único que me dicen es se está investigando se está investigando y se está investigando tienen ya veintitantos años yo creo investigando lo mismo mi querido Humberto Pajas y no me pueden dar una solución no dan solución a mi problema y aparte vuelve a remeter el presidente en nuestra contra vuelve a decirme chayotero no se cansa no se cansa de diario estarme atacando que porque yo aquí recibo a únicamente a los de la derecha ya en el documento lo volvemos a repetir ya dijo morena que no va a permitir que llegue a medios chayoteros sus corcholatas Humberto Pajas nos dicen que mi programa de Crico Gómez del Pulque somos un programa chayotero y que van a impedir a toda costa los de morena que no venga ningún candidato que no sea afín a los ideales de morena o sea en pocas palabras fíjate bien Humberto Pajas hazme hazme un buen análisis tú qué opinas de que morena no va a permitir que vengan aquí sus sus corcholatas porque somos chayoteros de dónde sacan que somos chayoteros qué opinas mi querido Humberto Humberto Pajas de lo que la orden que da el presidente porque este viene de presidente es el presidente y mal y delgado qué opinas no son puras mentiras la verdad las que inventa el presidente en ningún momento usted es chayotero la razón por esa envidia el que tiene el presidente por eso lo ataca lo ataca a diario pero usted es un este es un hombre de bien hecho y derecho y yo estoy aquí a sus órdenes que yo le ando chupando las pelotas y cuando usted quiera pues ahí estoy atrás yo como su perra nada más el análisis que hace mi querido Humberto Pajas de de mi persona me me halaga no porque bueno todo mundo conoce mi 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 forma de ser sabe que no soy chayotero que las noticias que damos aquí en mi programa con Crico Gómez de Pulp y las quedamos en la noche con el el rey del del señor cómo se llama la larga langosta el maestro del análisis son puras noticias que están saliendo al momento que no aquí no damos ninguna fake news porque no nos interesa dar ninguna fake news no nos importa dar fake news lo que nos importa es Humberto Pajas y un servidor Crico Gómez de Pulp y llevar la noticia hasta ustedes y ahorita lo más reciente es que ya también se quiere postular mi querido mi querido Gileserdo el gusano el señor de frena también ya dijo que quiere ser candidato a presidente de la república pero no 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 puedo comprender de dónde sale tanta tanta tontería mi querido Humberto Pajas ya teníamos mucho con Xochitl Galvez que que la senadora dijo que todo lo que le dicen en redes sociales y que tanto que la alaban en redes sociales que que tiene unos números increíbles a favor en redes sociales y que eso le orillaba y que el público le decía Humberto Pajas a Xochitl Galvez la senadora que dejara la candidatura a la jefatura de gobierno que porque ya tiene que estar siendo candidata a presidenta de la república ya teníamos con la señorita Lela Telles y ahora verá bastante lo que pasa ahí luego vino el otro el otro Santiago ahora Xochitl luego ya el cerdo el gusano ya se volvió un circo mi querido Humberto Pajas pero bueno así nuestra política de México yo soy Cricko Gómez del Pulo vamos vamos a pausar Chau a la gente lo que nos va a chau a la gente lo que va a chau a la gente la puso de la chau a la gente la puso de la